he tenido un año de te y está tu harko árabe vamos a ir a su jamás bueno seguir y hemos en la carrera de la licenciatura de lengua y cultura guaraní a tener lengua y cultura bandidos a ver que se ha recibido con título de Licenciado en Lengua y Cultura Guarani. En este histórico encuentro, en primer lugar, la presencia del doctor La Vida Leano Oliveira, 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 la presencia del doctor La Vida Leano Oliveira. La presencia del doctor La Vida Leano Oliveira, la presencia del doctor La Vida Leano Oliveira, la presencia del doctor La Vida Leano Oliveira,